Amantes del boxeo, prepárense para vivir el cuarto capítulo de una de las rivalidades más importantes que ha tenido la historia del boxeo. Marco Antonio Barrera y Erick el Terrible Morales caminan para un cuarto combate. En esta ocasión de exhibición, aunque como bien dejó claro Marco Antonio Barrera en entrevista con Gerardo Velázquez de León, no será de todo amistoso. Vamos a escuchar lo que dice el pugil mexicano. Fíjate que sí, me marcó el Terrible Morales, hizo un FaceTime, en el cual pues primeramente empezó con una entrevista y eso, y después ya me dijo, me invitó más bien a después de que termine esta pesadilla, porque estamos viendo este COVID-19, ayudar a todos los que hayan quedado mal o que ocupen alguna ayuda después de esta pandemia, pues con una exhibición, una exhibición de boxeo. Entre él y yo, y sí le dije, mira, Erick, ¿estamos de acuerdo? Que ir a hacer una exhibición y hacer un show, yo no me prestaría, realmente no estaría de acuerdo. Pero si lo hacemos de una forma, un round y medio, que nos tiremos sabroso, no, minuto y medio, que nos tiremos bien, normal, como es, y minuto y medio, pues de boxeo. Y pues le encantó la idea, yo hasta dije, no, no, no está, no está mal, es más, hasta poder invitar al Travíez Suárez contra Fernando El Conchul Montiel, podría ser, son combinaciones que la gente, pues, quiere ver más arriba de un pugilátero. ¿Dónde pretenderían hacer esta función? ¿Has pensado en algún lugar, en algún lugar donde tengan mayor arraigo, donde quieran ayudar a más gente? En fin, ¿has pensado ya en esto, Marco, o todavía ni te pasa por la cabeza? No, todavía no me pasa por la cabeza, porque primeramente lo aventó así al aire el Terrini Morales, vamos a ver si sí, en realidad se hace. Hasta yo le dije, me tendrías que avisar un par de meses antes, para, ya sabes, ponerme a bajar un poquito, hacer ejercicio, y dar un buen espectáculo, tampoco mostrarnos, pues, más, siendo que somos un ejemplo como atletas. Pues sí, eso es cierto. Sí, sí, sí. Hay que prepararse también, o sea, tampoco es, vamos al ring, y dices, órale, ¿no? No, no, pues, ¿dónde? Pues ahí están las palabras de Marco Antonio Barrera, que hay que recordar, venció en dos ocasiones a Eric Terrible Morales, en una de las rivalidades, de verdad, más importantes que ha tenido el boxeo. Estos dos boxeadores, estos dos pugilistas mexicanos, tenían un odio, no solamente deportivo, sino también se fue abajo del ring. Y ahora, por una buena causa, como lo ha dicho Marco Antonio Barrera, para apoyar a la gente que está convaleciente por el COVID-19, podrían enfrentarse en una pelea en la cual un minuto y medio de cada round, se van a estar intercambiando golpes, como lo hicieron en sus mejores años.